Bueno, buenas tardes. Acá retomamos, después del cuarto intermedio, el trabajo de la Comisión Especial de Modernización. En primer lugar, me parece, digo, no me voy a cansar de repetirlo porque yo me comprometo y espero comprometerlos a ustedes, a que sigamos trabajando en esta comisión más allá de este protocolo, porque la verdad que hay muchas cosas interesantes que se pueden trabajar, entendiendo obviamente la circunstancia y la complejidad que atraviesa todo nuestro pueblo, toda nuestra sociedad, nuestros vecinos y vecinas de nuestros barrios, de nuestro país, que tiene que ver con esta pandemia global que pone en crisis a todo el mundo. Con lo cual, digo, me parece que casi como a modo de reflexión, sabiendo que vamos hacia un trabajo, diría, exitoso, o quizás que cumple el objetivo planteado en esta vertiginosa carrera o camino que recorrió la comisión. Y obviamente agradeciendo la absoluta generosidad de diputados y diputadas como los que están acá presentes por poder ponerse a trabajar mano a mano, codo a codo, codo a codo creo que es más literal en este contexto. Con nosotros para llevar adelante este proceso, que obviamente tiene discusiones, que obviamente partimos de algunas diferencias, pero de recorridos, pero que claramente muestran que no hay diferencia respecto de la preocupación de todos los diputados y las diputadas de esta Cámara por encontrar las mejores herramientas para poder trabajar en el desarrollo, la creación, o como nos gusta a partir de esta comisión también decir la co-creación de políticas públicas para el bienestar de nuestra sociedad. Así que digo, me parece importante partir de eso y luego comentar algunas cosas que resultaron también del análisis de la discusión que tuvimos o del debate que mantuvimos en la primera parte de la comisión. En primer lugar, me parece importante en este proceso de construir o de discutir nuevas categorías en el marco de este contexto que estamos viviendo de paradigma, me parece muy oportuno también decir que los paradigmas no se cambian por sí solos, si no hay voluntad y voluntades políticas para que eso suceda, no sucede, y parece que está bien que nosotros podamos aportar a esas transformaciones. Y me parece que parte de esto que nosotros planteamos como un paradigma de gestión pública que tiene que ver con la participación, la colaboración, la transparencia, también tiene que ver con la escucha y la escucha activa, ¿no? Digo, me parece que lo que predominó en estas discusiones fue el escucharnos y el entender las propuestas y en mi caso particular, en aprender con H en el medio de muchas de las cosas que ustedes plantearon. Primero quiero plantear que hay algo que sí sostenemos y es, no vamos a tocar lo reglamentario porque en eso estuvimos de acuerdo todos y todas desde el primer momento. Yo creo que está saldada con la explicación que dio la diputada Camaño y que luego también dio el diputado Martínez respecto de la limitación de los tipos de discusiones que podemos dar como diputados y diputadas, más allá de la plataforma que en este caso estamos esperando sea la remota que usemos. Como bien planteó la diputada Camaño, no pretendemos, si hay una primer matriz regente en todo esto que es la confianza, nadie pretende acá realizar ninguna transformación de la querida, como dijo Graciela Constitución. Así que, digo, partiendo de esa base que es la que, insisto, encontramos un punto de encuentro, sí quiero agregar que nos parece lógico la demanda de poder abrir, entre comillas, la posibilidad de la presentación de proyectos más allá de lo que indica el 660. Con lo cual, eso fue manifestado y fue tenido en cuenta y efectivamente va a ser así, digamos. Si les parece, les leo el punto. Dice, la presentación de proyectos de ley, resolución y declaración se regirá por lo establecido en la RP 660 barra 2020, excepto a lo que refiere a la limitación temática, pudiendo presentarse proyectos sobre cualquier materia. Los y las diputados y diputadas firmantes que estuvieran registrados en el sistema, también podrían usar o podrán utilizar la firma digital. Con lo cual, ahí y en línea con lo que todos y todas manifestaron, yo también entiendo que el diputado Toneli va a entender esto como una coincidencia de todos y todas, vamos a poder trabajar en esta presentación de proyectos de todo tipo. Digamos, dijimos mantenerlo establecido en la 660-2020, primero porque se estableció en un acuerdo en labor, y segundo porque la forma, el cómo, el procedimiento de la entrega sigue siendo efectivo. Lo que salvamos es lo que todos acá manifestaron, que tiene que ver con poder presentarse proyectos de cualquier materia. Espero que esto sea de agrado, vamos a decir, no sé si esa es justamente la palabra, para los diputados y las diputadas que lo manifestaron al respecto. Pero eso sería entonces, como cambiaría el punto 1 del apartado de la presentación de proyectos, si es que están de acuerdo. Diputado Toneli, usted quería hacer uso de la palabra, entiendo. No, no, en rigor de verdad levanté la mano para decir que estaba de acuerdo, pero ya que tengo la palabra déjeme que haga un comentario, y es que celebro que se haya eliminado esta restricción del protocolo, porque era contradictorio no aceptar una restricción de los temas a tratar, como propuse yo, pero al mismo tiempo restringir la posibilidad de que los diputados presenten proyectos solo sobre un tema. De modo que celebro que así se haga, porque eso permite que haya coherencia en el protocolo. Gracias, diputado Toneli. También respecto de la prórroga por los 30 días de este protocolo, que lo habían planteado las diputadas de Juntos del Cambio, la diputada Lospenato, fue clara también en su manifestación, la diputada Martínez. Entonces, me parece oportuno retomar, en esto el diputado Germán Martínez es mucho más clarificador que yo, pero en línea con lo que él planteaba, obviamente estamos partiendo de un acuerdo político, establecido entre miembros de distintos bloques, por lo tanto entendemos que es labor donde se inició ese acuerdo, también donde se tenga que definir. Lo que nosotros planteamos respecto a la demanda manifestada en este debate, es que podamos seguir las recomendaciones, y esto me parece que fue enfática la diputada Camaño siempre, respecto de las autoridades sanitarias, y poder redactarlo quizás de esta manera, el protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo o en parte del territorio nacional, por periodo de 30 días prorrogables, que serán refrendados por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria. Si a ustedes les parece, esto iría en línea con lo que planteaba claramente la diputada Lospenato. Me parece que más que refrendados debería decir decididos, o resueltos, o refrendados es aprobar algo que ya está aprobado antes. Sí, si le parece, definidos por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria. Decididos por consenso de la labor parlamentaria. Están todos los diputados y diputadas de acuerdo con eso. Diputada Rosa, ¿usted le pide la palabra? Ah, está de acuerdo. Bueno. Respecto de otro tema que me parece importante considerar y charlar, porque fue enfático también en lo manifestado, se agregó a consideraciones generales que puedan participar diputados y diputadas de las sesiones de manera telemática, pero presentes en el recinto. Que es un poco a lo que hacía referencia la diputada Lospenato. Un poco no, es a lo que hacía referencia la diputada Lospenato. Insisto, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de los médicos y expertos epidemiológicos, y obviamente que respecto a los acuerdos políticos que se harán en cada ocasión, porque, insisto, esto fue una definición tomada también a partir de una discusión en la Comisión de Labor Parlamentaria. No obstante, digo, este artículo que estaba... ¿Pasás el reglamento anterior? El reglamento anterior. Perdón, el protocolo anterior. El que estaba mencionado, que estaba un poco confuso. Nosotros, oportunamente pensamos, a partir de lo que manifestaron, que este que decía... Ya se los digo. Dichas sesiones se realizarán a través de una plataforma total o parcialmente telemática, que generó algunas confusiones. Si les parece, redactarlo de esta manera. Dichas sesiones se realizarán a través de una plataforma telemática. Punto. No obstante lo cual, en la Comisión de Labor Parlamentaria se establecerá por cada sesión la cantidad de diputados, diputadas y autoridades de la Cámara que podrán acceder a la plataforma telemática desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, teniendo en consideración las recomendaciones sanitarias del servicio médico de la Honorable Cámara de la Nación. Entonces, ahí se llega a poner en consideraciones generales. ¿Por qué me parece importante que todo esto que mencioné, bueno, salvo lo de la presentación de los proyectos, ¿no? Pero digo, los otros dos puntos que fueron los puntos de discusión fundamental y esta certeza que compartimos entre todos y que me parece que es una base de acuerdo fundamental de no tocar el reglamento, me parece que a esto responde, o no, insisto, que a esto responde que estos dos puntos estén dentro de las consideraciones generales. Digamos, los dos puntos que planteamos recién están dentro de ese primer apartado de consideraciones generales para luego la aplicación del protocolo de actuación de plataforma remota para las sesiones. Y obviamente también para las comisiones, para el trabajo en comisión. Digo, me parece que eso... ¡Ah! Corrimos. Pero me parece que eso, sin duda, será la parte que se manifestó por parte de los bloques acá para poder trabajar. Y seguimos, vamos a hacer esta misma línea, que antes de darle la palabra al diputado Germán Martínez, que obviamente ya se la doy diputado, es esta línea de entender que el espíritu es poder trabajarlo y lograr un consenso en este protocolo que vamos a llevar adelante. Gracias. Gracias.